De concejales hemos tenido varias renuncias a partir de haber transcurrido la media gestión hasta ahora de distintos municipios y de distintas organizaciones políticas y las mismas en su momento también se han venido atendiendo con la habilitación de los concejales suplentes en el estatus de concejales titulares ahora. Aún hay varias renuncias que han realizado, las mismas no han solicitado, esta solicitud de habilitación se la realiza a través del delegado político de cada organización, quien es prácticamente el responsable de poder hacer esta solicitud. En estas renuncias y en estas habilitaciones se tienen tanto de hombres como de mujeres. ¿Qué es lo que se ha tenido en San Pedro de Buena Vista? En San Pedro de Buena Vista tenemos entendido que ahora, por ejemplo, por el tema de las denuncias y las habilitaciones que se han tenido, hay siete concejalas que están ejerciendo en este momento el cargo en el Consejo Municipal, cosa creo que no ha ocurrido en ningún otro municipio. Han denunciado en este caso los concejales hombres, varones, para dar lugar a las concejalas mujeres. Hasta ahí es donde tenemos conocimiento, anterior semana nosotros hemos hecho una sala plena en la cual hemos habilitado a estas concejalas.